Hola mis yesitos y mis yesitas, bienvenidos a un nuevo vídeo y es que hoy es día de reto Esos retos que vosotros me dejáis en los comentarios y que yo encantada los hago Hoy voy a jugar con Mortis y solo podré moverme con su básico, ¿vale? No puedo usar el botón de moverme, solo con los básicos y eso, así que a disparar y poco más Vamos a ver qué tal se da, no puedo usar esta mano, no puedo usar esta mano Solo me puedo mover así, en fin, retos super difíciles los que me ponen los yesitos Ay, a ver qué hago, a ver qué hago ¡Ay, me quedo atrancada! Venga, vas, haz algo Esto es super difícil, chicos, porque claro, solo tiene tres básicos y se me acaban muy rápido Vale, venga Nos van a marcar, no me puedo mover, no me puedo mover Esto es imposible Imposible El reto más difícil de los que me habéis puesto, de verdad A ver, ¿alguien ha muerto por ahí? A ver qué pueden hacer ¿Qué hace ese crew? Ah, vale Ok, venga, y yo voy a salir, pues así Mis compañeros estarán diciendo que qué hago, ¿sabes? Que si es que estoy loca moviéndome así solo Pues ya está, pues que se me ha roto el botón el otro Ay, F Y encima ya no tengo tampoco el gadget, de verdad Venga, por favor, para eso Vamos O sea, es que con un jugador menos Pues es complicado, la verdad Ay, Dios, no puedo ni pararla Bueno, voy a probar otra, porque esto es muy difícil Os lo prometo que es super difícil Obviamente le han dado a que no quiere jugar más conmigo Porque, claro, yo tampoco querría jugar con un mortis Que solo se mueve con el básico Es super raro, ¿vale? Voy a esconderme aquí, venga Voy a esconderme aquí ¡Ahí, vamos! Me escondo, venga Yo aquí escondida Vamos Vamos, que subo Vamos Vamos a ver si reventamos esto Uf, que va, me han revertado A mí es que, madre mía, con tres básicos Y ese kart que va a marcar un golazo No me lo creo, de verdad Golazo ahí con un jugador menos Porque yo estoy haciendo más bien poco Ay, Dios mío Ay, Dios mío Bueno, aquí me quiero ¡Ah! ¡Ah! La gente estará flipando de verme haciendo estas cosas tan raras Madre mía, ese kart otra vez se escapaba solo Sácaloso, sácaloso Que al menos tengamos ahí a otra persona Madre mía No puedo ni parar ese gol tan fácil Ay, Dios ¡Qué fe! Chicos, vaya retos Me ponéis más difíciles De verdad Están todos muertos Venga, vamos para arriba Además de que cuando tengo poca vida No la puedo ni recuperar Porque como estoy usando el básico Pues claro Venga, otro golazo de kart Y esta es ganada Gracias a él, claramente Porque yo estoy haciendo lo que puedo Moviéndome solo con el básico Encima quiere volver a jugar De verdad Qué bueno es Queriendo jugar conmigo Cuando me está viendo hacer esas cosas tan raras Tenemos una rosa Vale, pues rosa puede reventar bien Vale, yo me escondo Para empezar Y ya está Venga A ver si recupero aquí básico No, que me da Ay, Dios, que me mata Guau, que he matado a Jackie Guau, que he matado a Jackie Ah Ya me quedé ahí atrancada Bueno, por lo menos he matado Vamos, a una Jackie Ni me lo creo Entre el gadget y los básicos Pues ya ves Lo peor es salir de la portería Así, de verdad Porque es que no veo el momento De llegar al otro lado Madre mía Es que estará flipando el pobre kart Diciendo ¿Para qué le he dado Volver a jugar con esta chica Que mira Qué cosas más raras está haciendo Madre mía Qué difícil, chicos Es que claro Se gastan los básicos Hiper rápido Este reto De los más difíciles Que me habéis puesto De verdad De los más difíciles Casi que prefería jugar Con el móvil Al revés Vamos Que subo, eh Poquito a poco Voy subiendo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que yo no lo puedo parar Que yo no lo puedo parar Uf Ay, Dios mío Uf No me lo creo No me lo creo No me lo creo Al final Bueno, bueno Al final no se han marcado Pero es que más No puedo hacer No puedo hacer más Esto me está costando A mí mucho, eh Vale Me escondo Me escondo Ya no tengo gadget Eh Rosa No subo vueltes Eso jamás No lo subo vueltes Jamás Ponte el escudo O algo Ponte el escudo Madre mía Qué estrés Qué estrés Esto me está costando Una barbaridad Ay, Dios Voy a guardar básicos Para Jackie No Nos han ganado otra vez Qué difícil Por favor Bueno, venga Voy a intentar otra Claro, que ahora Ya no quiero Seguir jugando Normal Si es que Estos Estarán flipando De verme Andando con los básicos Madre mía Vamos Que es que Estarán flipando Pero flipando Yo aquí bajando copas Por hacer los retos Que me viven mis yesitos Que sois los mejores Os quiero un montón Y yo Lo que vosotros me pedís Yo lo hago Vamos Madre mía Que están todos muertos De verdad que lo peor Es salir de la portería Porque no veo el momento De llegar arriba No lo veo No llego Es que no llego Mirad Súper despacito Más despacio Que si fuera 8 bit Bueno Me voy a poner por aquí Porque veo que viene Mortis Y yo No llego Menos mal Que hizo eso Vale Lo matamos Coger el balón Que yo no puedo Que yo no puedo Porque si cojo el balón Y le doy a mi básico Para andar Me voy ¿Entendéis? Me voy Es que tiro el balón Si quiero andar Porque no puedo andar Y usar el básico Para Para Tirar el balón Y para moverme No puedo usarlo Para las dos cosas Venga Que voy Que voy Que voy ¡Ahhh! 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 Venga por favor No tengo básico No tengo básico Pobre Sprout Los han marcado Pobre Sprout No podía pararlo Y yo No podía hacer más Entiendo tu enfado Entiendo tu enfado Sprout Ay Dios Esta va a ser la última Que haga Porque de verdad Me está dando pena La gente Que está jugando conmigo Que estarán flipando Están flipando Los pobres De ver Que no hago nada Que solo me muevo Con el básico De verdad Vamos Vamos Madre mía Madre mía Que vienen ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡No me puedo mover! ¡Qué difícil Chicos! De verdad Este Un reto Imposible Que me estáis poniendo Súper complicado ¡Ahhh! ¡Uf! Me ha caído Todo lo Todo el gadget Dios Sprout Tiene un enfado ¿Lo estáis viendo? Que todo el rato Me pone cara De enfadado ¡Ay! Lo siento Perdóname 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 Sprout ¡Ay Dios! Madre mía Que he aparcado un golazo Es que de verdad Tengo un equipo Que no me lo merezco ¡Jajaja! Pobre de verdad Madre mía Y ahora con la zona abierta Yo no sé Yo no sé Cómo vamos a hacer esto Bueno Pues nada Este chicos He perdido un montón de copas Por hacer los retos Que vosotros me pedís Pero yo os quiero Y yo hago los retos Que vosotros queréis que haga Bueno Algo hemos ganado Algún gol se ha metido Y la gente Se ha enfadado Un poquito conmigo Pero no pasa nada Porque esto es un juego Y es para divertirse Chicos Más retos Por aquí abajo Que yo seguiré Haciéndolos Encantada Porque me divierten Un montón Y probadlo Si queréis Para que veáis Lo difícil que es Moverte con Solo el básico Porque se acaba Súper rápido Vale Suscribiros Si aún no lo habéis hecho Y pinchad por aquí Para seguir viendo Vídeos Súper divertidos Como este Nos vemos Todos los días Os quiero un montón Adiós Adiós